Bienvenidos una vez más a su canal Fuerza, Alimentación y Voluntad. Hoy es un día muy especial para muchas de nosotras, es 10 de mayo y se celebra a todas esas personitas que nos dieron la vida, así es que un gran abrazo a mi madre, un gran beso a ella que ya está en el cielo, Vicky, feliz día de las madres y agradecerle a Dios porque sé que jamás podrá tomar el lugar de mi madre, pero para mí mi suegra es una persona muy especial, siempre está conmigo, así es que feliz día suegra. Y para todas aquellas mamitas del mundo que dieron la vida por sus hijos, que han luchado y que siguen luchando, y en especial por mis mamitas que forman parte de esta comunidad, que están formando parte de mi familia. Por todas aquellas que están por llegar, feliz día de las madres, a echarle ganas y a luchar por lo que queremos. Y para ti que has llegado a este video, si aún no me conoces, mi nombre es Inés Mera Sánchez y yo estoy compartiendo mis rutinas para bajar de peso, para activar nuestro cuerpo, para fortalecer nuestros músculos y para mejorar nuestra salud. Te pido que me regales un comentario, me des un like y te suscribas a mi canal. Feliz día de las madres para todas y hoy no hacemos rutina, hoy es un día especial, así es que sé que muchas están preparando para el festejo, pónganse muy guapas y gocen este día. Gracias por ver el video.